A lo Sol Pérez. Licitagliani mostró su cola en Twitter. Durante una actividad de lo menos sexy, juntar la materia fecal de sus perros, la capocómica quedó con sus glúteos al aire y sus seguidores la llenaron de elogios. Los detalles, en la nota. Una de sus características más destacadas de Licitagliani es la libertad con la que vive y el humor que lleva su vida día a día. La capocómica no suele tener filtros en las redes sociales a la hora de hablar o de mostrarse en sus diferentes actividades de entrecasa. Lejos del glamour, la mediática posteó en Twitter un collage de tres imágenes en las cuales mostró la evolución de cómo se le cayó el short, en el contexto de una actividad no tan feliz, y mostró su cola. Juntando las casas de los perros con ese short que siempre prometiste tirar, risas, y floppy bombón en lugar de ayudar, te fotografía. Soy el señor Burns, confesó la humorista y despertó las risas de sus seguidores. Sexy, pero que pan dulce, tiembla Sol Pérez, fueron algunos de los comentarios. . . . . Licitagliani mostró la cola en Twitter y se comparó con un personaje de los Simpson. . . . La humorista se mostró realizando una actividad nada sexy con los glúteos al aire e hizo estallar de risa a sus seguidores. . 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 En 2012 en lugar de ayudarte fotografías hoy el señor Burns. Escribió junto a la publicación en esa red social que tiene más de un millón de seguidores. ¿Qué pasa si la copocómica se ha quedado en la calle? Unos días atrás, la copocómica se sometió a una cirugía para sacarse las bolsas en los ojos. ¿Qué pasa si la copocómica se ha quedado en la calle? Por medio de su cuenta de Instagram, Lizzie Tagliani relató cómo fue y también compartió con sus fanáticos cómo le quedó. A pesar de que sigue con los puntos, Lizzie comparó su cara con la de un perro chihuahua. La comediante va a estar el próximo febrero al frente del Precio Justo, que es un ciclo de entretenimiento. Es un ciclo de entretenimiento de los 90, que vuelve renovado a la pantalla de Telefe. Se emitirá de lunes a viernes a las 11.30, y Lizzie Tagliani va a estar acompañada por Migue Granados y Pichu Estraneo. Además, va a recibir a invitados famosos para jugar. ¿Qué pasa si la copocómica se ha quedado en la calle? Lizzie Tagliani mostró su cola en Twitter. ¿Qué pasa si la copocómica se ha quedado en la calle? ¿Qué pasa si la copocómica se ha quedado en la calle? y sus seguidores la llenaron de elogios. Una de sus características más destacadas de Lícita Gliani es la libertad con la que vive y el humor que lleva su vida día a día, con signo crónica. La capocómica no suele tener filtros en las redes sociales a la hora de hablar o de mostrarse en sus diferentes actividades de entrecasa. Lejos del glamour, la mediática posteó en Twitter un collage de tres imágenes en las cuales mostró la evolución de cómo se le cayó el short, en el contexto de una actividad no tan feliz, y mostró su cola. Juntando las casas de los perros con ese short que siempre prometiste tirar, risas, y floppy bombón en lugar de ayudar, te fotografía. Soy el señor Burns. Confesó la humorista y despertó las risas de sus seguidores. Sexy, pero que pan dulce, tiembla Sol Pérez, fueron alguno de los comentarios. .